Club Libertad Vázquez. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Acá estamos, ¿todo bien? Contento, ¿no? Ganó la selección, un partido dificilísimo, pero se ganó. Partido bastante bravo, pesado, pero fuera de serie nos salvó de vuelta. Martín, o sea, un elogio personal, ¿no? No sé si vos lo viste lo mismo. Qué lindo que estás jugando Ecuador. Qué velocidad que tiene tu jugador, Ecuador. Impresionante el arrastre que tiene, la fuerza y la velocidad que tienen. Sí, la verdad que es una locura y se admira mucho eso. Y si, ¿no? Uno viéndolo bien, no viendo el fanatismo, sino viendo buen fútbol. Ecuador, yo siempre veo Copa América y todo lo demás, pero hace mucho que no veía jugar de esa manera, Ecuador. Es impresionante lo que están jugando. El físico que tienen y cómo hicieron sentir esa diferencia en la parte física, más que nada. Metieron y no le aflojaron durante los 90 minutos, así que nos complicaron la vida. Y bueno, nosotros tuvimos un partido bastante flojito ya. Y sí, pero también yo digo siempre, Martín, cuando el rival es difícil, pasa esas cosas. No se nota la calidad de los jugadores argentinos porque Ecuador tenía jugadores también de mucha jerarquía, jugaban muy bien. Después hicieron unos cambios que yo decía, capaz que con el cambio cambie un poco, sin embargo seguían igual. O sea que... y quizás mejor todavía. Sí, no, la verdad que fue un partido muy bueno de parte de ellos y se notó. Se notó el planteo que hicieron, el de presionar, el no dejar jugar a Argentina y lo hicieron muy bien. Y sí, la verdad que sí. Martín, pero estuvo el dibu, que los cubra, ¿no? Debes tener una presión enorme para patearle al dibu. Es una persona que sale una cada mil años y bueno, es fuera de serie, como se dice. Es impresionante. Yo digo que los jugadores deben tener una presión terrible para patearle. Tenés que patearle bien en el ángulo o bien en el costado porque si le pateás uno, un metro o dos al costado, te ataja. Y sí, vos fijate que cuatro pate... si te patean cuatro penales y uno le erraste el lugar y los otros tres, bueno, dos tapó y uno pasó al lado de la rodilla. Suerte no es. Es un tipo que es una cosa impresionante cómo tiene ese instinto y va a donde va la pelota. Y sí. El segundo penal que tapa es una locura. Impresionante. Un palo y después el otro palo. Nosotros gritábamos todos, casi nos subimos arriba de la mesa, Martín. Yo estábamos con los amigos en casa. Totalmente. Encima con una tranquilidad él te pone a bailar como que está en la casa jugando con los hijos. ¿Sabés qué me hace acordar eso? Yo me cago risa porque anoche me estaban cargando lo hago. Nos estábamos cagando de risa porque por ahí jugamos con los pibes a los torneos de pádel y yo después de dos horas y media de partido entro bailando. Pero eso es poner la onda también, ¿viste? Que no se note el cansancio, ¿no? Totalmente. Hay que hacer tiempo de jugar. Sí, obvio. ¿Viste? Viste que ahí le encontró la vuelta, ¿no? Tincho, vamos a otro tema, ¿no? Está bueno hablar un poquito de la selección porque de eso se trata también. Tanta alegría que nos está dando en los momentos tan difíciles la selección porque el año pasado, en un momento complicado, nos dio un mundial y hoy ojalá, Dios quiera, nos dé una Copa América de vuelta, ¿no? Que estamos un poquito mejor quizás o estamos ahí remándolo para estar mejor porque todo lleva un proceso, ¿no? Y ojalá que nos dé una alegría nuevamente. Exactamente, por ahí nos hace salir un poco de la rutina de los problemas y bueno, nos dan esa alegría. Sí, sí. Martín, hablemos de Vázquez. Libertad Vázquez está cerrando ya esta mitad de temporada, casi mitad porque se vienen las vacaciones de invierno. ¿No? Contamos un poquito, en estos días estuvieron compitiendo y van a tener unas últimas competencias antes de las vacaciones. Sí, mira, lo que es formativa, jugamos la segunda fecha el fin de pasado, que bueno, tuvimos una linda jornada para lo que es nuestro equipo. Se ganaron en las tres categorías U13, U15 y U17 contra Esportivo de Plaza. Los tres partidos fueron parejitos, peleados y en el final, bueno, sacamos la ventaja nosotros. Y bueno, este fin de que viene quedamos libres, sería que no tenemos partido y de ahí ya se corta por el tema del receso y se vuelve a jugar recién el 3 de agosto, nos toca a nosotros de vuelta jugar, así que vamos a estar un mes completo parado. Después lo que es primera, mañana tenemos el último partido para completar ya la fase regular y después jugar la semifinal y final. Obviamente que sí se gana la semifinal. Jugamos contra Sinergia mañana para completar la fecha y después esperar los cruces. ¿El partido con Sinergia sería acá? Sí, sí, eso es de primera, todo eso se juega acá nomás porque es el torneo local que se está haciendo. Martín, en el tema de las damas, ¿cómo viene el tema de las damas? ¿Están jugando? Y las chicas tienen que jugar también la fase final, ya se juega el sábado 13 acá en el microestadio. Y ya se juega en el mismo día nomás lo que es semifinal y por la tarde, dependiendo cómo te va, o tercer puesto o la final se juega en el último turno. Así que eso sería el sábado 13 que arranca a la mañana los dos primeros partidos y después del mediodía se juega por el tercer puesto y la final. Martín, entonces se van a tomar un receso después de eso y van a arrancar después de un mes más o menos si es que está bien para descansar, ¿no? Y el frío también que conlleva que por ahí entrenan en lugares abiertos. Hoy justamente estábamos pensando porque sumado a eso hay muchísimos casos de gripe, gripe fuerte, está la gripe A, del COVID, el otro, el dengue, todos juntos bien estamos ahí. Así que hay muchos chicos que están recuperándose de eso, otros que lamentablemente están cayendo con el tema de la gripe. Así que hoy justamente estábamos pensando a ver si suspendíamos por el tema de que hay muchos contagios. Por ahí los nenes comparten botellita, que se le exige, se le ruega, que lleven cada uno su agüita, el contacto mismo, así que está jodido el tema de la gripe. Y estamos cuidando a nuestros nenes. Y bueno, la semana que viene sería la última de entrenamiento y de ahí cortaríamos hasta que regresemos del receso. Y sí, la verdad que sí, porque se torna difícil el entrenamiento al aire libre. Los chicos se desabrigan porque sabemos que se desabrigan, después se vuelvan a abrigar, se pone su camperita transpirada y después se complica. Y este tema del contagio es tremendo. Hay una gripe muy fuerte. No sabemos, en este momento yo creo que hay una confusión en los médicos. No saben si es gripe fuerte, si es COVID, si es... Sí, no se sabe que es una mezcla de cosas. Pero lo que sí es que los trata mal y caen en cama con todos los síntomas. Dicen que son... Yo, por suerte, todavía en mi casa nadie sufrió de eso. Pero los trata mal, los deja tumbados en la cama. Y tienen que hacer el tratamiento de inyecciones, de pastillas, de todo. Así que lo más recomendable es que se cuiden, que se abriguen. Por ahí van desabrigados ya y se tienen que comer toda la hora entrenando ahí. Terminan todo transpirado y eso influye mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Martín, ¿ustedes siguen entrenando en el barrio Libertad, en el microestadio a veces cuando se puede? Contame. Sí, seguimos igual que siempre. Bueno, a diferencia de que este año nos sacaron media hora más de micro. Pero estamos en el mes, ocupamos dos veces, un lunes de por medio que compartimos con el profe Héctor. Y después, el resto de los días, acá en la cancha en la libertad, miércoles y viernes siempre acá. Y lunes de por medio, vamos, una vez allá y una vez acá. Y después los martes y jueves también damos clase ahí en el poli que reforzamos un poquito con las obras de CEF. Bueno, tenemos una obra que le dedicamos a los chicos acá, que refuerzan allá. Y la otra obra es del femenino libre, que ese sí es del CEF. Y sí. Martín, hay que aguantar esta época invernal sobre todas las cosas, ¿no? Porque después viene el verano y por ahí se torna un poquito más tranqui, como para entrenar la herva libre. Está bueno también, ¿viste? No lo he indicado. No, la verdad que cuesta mucho, yo arranco, fíjate, arranco a las 6 y 20, voy ya a la cancha a acomodar, preparar todo. Y de ahí no termino hasta las 11, sí, 11, casi 11 de la noche estamos, 10 y media. Ponerle cuando, ahora que hace mucho frío, las 10 y media ya cortamos. Pero apenas llegamos hasta esa hora congeladísimos y hay que estar, hay que aguantar. Y lamentablemente no podemos meter en otro horario a la siesta, la mayoría de los chicos van a la escuela. A la mañana también tienen otras actividades, así que es difícil y, bueno, tratamos de meterle ganas y de bancar con el frío y con los chicos. Yo pensaba, ¿no? Viste que yo por ahí pienso en voz alta siempre las cosas, ¿no? Y lo digo sin, no tengo filtro. Hace mucho que estoy alejado de la comisión del barrio, por falta de tiempo, obviamente, ¿no? Porque por ahí el tiempo no nos da. Yo pensaba en su momento, estaría bueno que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Quizás el club y el barrio, porque otro espacio no hay, es difícil encontrar espacio. Y tratar de cerrar ese lugarcito que lo ocupan ahí. Sería interesante hacer un convenio con el club y el barrio y tratar de, aunque sea poner un techo, yo creo que un trabajo en conjunto entre el club y el barrio puede ser frutífero. Y estaría bueno... Podría ser, sí. La verdad que sí. Es una idea que... Estamos en ese proceso de reactivar todo lo que es personería. Y una vez que esté todo eso, queremos entrar a golpear puertas por todos lados y... Y ver la forma de avanzar, de no quedarnos acá con lo que estamos, con lo que tenemos y... De seguir para adelante y obviamente poder generar cosas que sirvan para un beneficio de todos los participantes, ya sea del barrio, del club y de toda la gente que quiera integrar. Yo siempre digo, viste, que vos me conocís, sabés que yo siempre quiero compartir con todo el mundo, ¿entendés o no? Sería bueno porque sería mucho más fácil unión entre dos cosas, ¿no? El barrio y el club. Y sería bueno... Bueno, ¿qué sería la última para que quede en lo legal? Hacer un convenio, qué sé yo. Que se ocupen en conjunto y ya está, ¿entendés? O sea, es mi forma de pensar. No sé si todo pensará lo mismo, pero estaría bueno cerrarlo, hacerlo algo más grande y cerrarlo, como así. Sí, sería un lujo, un sueño para todos. Porque aparte también está la gente del Newcom, que están a full ahora entrenando, se juntan y obviamente que también sienten el frío de ellos. Fíjate que la gente del Newcom están entrenando en la 2.55. Y si se llega a un acuerdo con el club y el barrio, sería lindo hacer un techo ahí, sería algo espectacular. Sería una conveniencia para todos. En estos días voy a hablar, a ver, con la gente del barrio, que yo también tengo bastante influencia, que he dejado de participar por falta de tiempo, pero me gustaría tirar esa idea. Y si no están escuchando, que se prenda y diga, sí, le metemos para adelante, porque sería muy interesante para todos, para el club, para la sociedad y sí. Porque tener algo techado, por ejemplo, como la 2.55, que está buenísimo, hacer un rayón así sería un sueño. No sé qué noche pasé y vi por ahí cómo está, y la verdad que es un lujo, eso, cómo quedó el tinglado, es un espectáculo. ¿Sabés por qué, Martín? Porque de última se hace un tinglado así, después se va cerrando, de a poco se va cerrando, y se pinta el piso y ya está, ni siquiera necesita parqué, sino solamente con poco se puede hacer un montón de cosas. Es conseguir el techo, que es lo más caro, porque después, como hablaba con la gente de Avipone Rugby, por ejemplo, ellos le ponen pila y van haciendo ladrillo por ladrillo. Los albañiles, por ejemplo, son gente de la comisión, o hay albañiles que le hacen el aguante, le cobra lo mínimo, y yo pienso que con la cantidad de gente que tenés vos, con la cantidad de gente que hay en el barrio, y muchos se van a ofrecer a hacer la parte de albañilería, quizá cobrando lo mínimo, porque también hay que respetar a eso, o alguno capaz que abonore en algún momento, o se puede hablar con una empresa que en los momentos libres que tenga, mande unos 5 o 6 personal que en un rato te puede hacer un montón de cosas, un montón de cosas que se puede hacer, pero la idea hay que tirarlo como para decir, bueno, a ver, nos despertamos entre todos y nos unimos y lo podemos hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, es cuestión de juntarse, de hablar y de proponer objetivos y tratar de a poquito ir cumpliendo, como toda institución que recién arranca, como decimos, somos muchos, de las dos partes somos muchos, así que estaría buenísimo, y ojalá se... Yo me ofrezco a charlar, a ser intermediario, no tengo ningún problema de poder charlar con la gente y lo podemos hacer, porque esa es la idea, es futuro para los chicos, nosotros, o sea, queremos sentarnos después quizás a compartir un mate y mirar cómo juegan los chicos adentro del playón, si se les va a lograr un techo, porque eso sería un sueño realizado y vamos a estar felices, Martín. Totalmente, sí, sería un sueño como chico. Martincito, te mando un fuerte abrazo, en estos días te invito al programa, además, nuevamente, quizás antes de terminar el año, o quizás ya terminar este ciclo, digo, mitad de año casi, de que arranca la vacación en invierno, o si no, después de las vacaciones, te espero por la radio para que me cuente un poquito cómo sigue el Club Libertad. Dale, dale, sí, disculpa que hoy tenía que ir y estar ahí, pero bueno, por cuestiones de la rutina diaria se nos complicó, así que vamos a andar por ahí, ni bien se puede. Dale, Martín, te mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los chicos y bueno, a seguir trabajando, todo es difícil, pero hay que ponerle el pecho a la bala, como yo siempre digo, ¿eh? Ahí está. Agrego algo antes de olvidarme, este domingo, bueno, estamos vendiendo y haciendo un beneficio, se va a vender locro, así que por ahí, si alguien quiere colaborar, me escriben a mi número o a la página ahí del club y se va a estar haciendo locro para... Ya tenemos un montón de pedidos, por suerte, de la gente que colabora y bueno, pero comunico eso para que se sume, si alguien quiere. Martín, si tenés un flyer después, pasame, lo vamos a poner en el estado de pasión deportiva y para que la gente lo pueda ver, si es que estamos predispuestos para eso, como siempre, tratando de colaborar con nuestro querido deporte, ¿eh? Dale, ya te paso. Dale, Tincho, te mando un abrazo. Chau, Mario, un abrazo grande, chau, chau. Chau, chau. Así lo escuchábamos al profesor Martín Balbuena en esta mañana de Pasión Deportiva, hablando un poquito de lo referido al basque, ¿no? Y nosotros siempre teniendo idea, ¿no, Ariel? Estaría bueno la unión del club y del barrio para poder techar. Mirá si queda como la 255, qué lindo, ¿no? Qué lindo que se pueda techar, porque yo pienso que entre todo, ¿qué se puede hacer, Ariel? A ver, ¿se puede hacer un bingo? ¿Se puede hacer un bono, contribución? Aunque lotería ahora te controla todos los bonos, ¿no? No sé qué onda. Pero bueno, se puede hacer un bono con la cantidad de gente que hay. Que se venda a cierto monto un bono, qué sé yo, se saca 10.000 números, una cosa así, ¿no? Y con la cantidad de gente que hay en el barrio y con el club que se venda por cada uno que compre o que venda dos, tres números, yo creo que se puede hacer una buena cantidad de plata, ¿no, Arielito? Y de última, si consigue el premio, se puede charlar con alguna gente, se puede conseguir. Es una idea que tiramos nosotros siempre para apoyar el deporte, ¿no? Porque la idea es que crezca el deporte castelense y yo creo que entre todo uno puede hacer crecer mucho, ¿no? Si es que ojalá Dios quiera podamos hacer esa unión, ¿no? Esa fusión entre el club y el barrio para poder techar ese lugar soñado. O presentar proyectos a ver si a través del gobierno provincial o otra ente nacional se pueda techar el barrio Libertad en ese hermoso lugar verde que tiene y para que el club, como toda la gente del barrio que está jugando al ñuco, al volei, puedan practicar ahí más cómodo. Ahí nos mandó el flyer justamente Martincito. Gran venta del ocro domingo 7 del 7 del 2024. Organiza Club Libertad. Club Deportivo Libertad, sin frontera, la porción 3.000 pesos, el mejor locro hecha por la familia Lope. Se retira frente al mercado popular. Ahí nomás, acá en el barrio Libertad del costado frente al mercado popular. Ahí en lo de Lope, donde se hace siempre. Me olvido el nombre de los chicos ahí que siempre hacen. Así que la familia Lope que siempre están haciendo locro ahí. Si es que Club Libertad vende locro el día domingo a 3.000 pesito nada más la porción. Si es que a no cocinar, gente. A comprar un locro del Club Libertad el día domingo frente al mercado popular del barrio Libertad a la mano derecha. La calle Continuación de la Perón, Circunvalación Sur, ¿no? Circunvalación Sur. Ahí van a estar vendiendo la gente del Club Libertad locro el día domingo. Domingo 7, locro por el barrio Club Libertad. La gente del Club Libertad van a estar organizando locro el día domingo. Arielito, antes de ir a la pausa quiero mandar un saludo enorme a mi sobrino Tochi, a Cristina y a Valentino. A Valentinito, te mando un cariño grande. Lo veo que está todo abrigadito. Pero hace un frío en Corriente, dice, acá también hace frío. A toda mi familia de San Miguel Corriente, que están escuchando el programa a través de las redes sociales. Un gran cariño para ellos que me estuvieron escribiendo ahí. Para Tochi, para Cristi y para Valentin. Y para mi hermanita Gladio, obviamente, como siempre, a toda la familia ahí. A mi cuñado, a papá, a mamá, a mis hermanas, a todos. A todos un gran cariño desde aquí de Pasión Deportiva, ¿eh? Vamos a la pausa y ya volvemos con...